Garencita, ¿quieres Gaipiriña para despedirse? Dios, 24 días. ¿Y qué tal? Bien, bien, buena experiencia. Normal, uno está a los viejos, a la esposa, a los hijos. Son sentimientos encontrados. Tú lo sabes muy bien, Diego, que es hermoso esto de vivir los mundiales, pero los hijos están chiquitos. Entonces, como que hay unas sensaciones ahí, medias raras, pero... Bueno, igual, es parte de esto, ¿no? Es parte de lo que nos gusta y amamos. Niño. ¿Cuántos días faltan para reunirnos? Ya alrededor de 14, 14 a 13 días. ¿Se pasó rápido? No, se hace duro aquí. La comida sí que es de... En Puerto Alegre estábamos bien. Sí, el 5 me voy a decir. Yo ya me retorno el sábado, 3 días más. ¡Edu! ¡Diego! ¿Ves? ¿Dónde estás? Vestido de aquí. ¿Comprado aquí? 30 reales. Muy bien, muy bien. ¿Yonha, algo que decir? Todo bien, estamos cerca. Recta final. Está iluminando el asesor de imagen del grupo, el Toro Hyundai. Este vestido fue asesorado por el de Don Gordo Hyundai. 30 segundos. Todo bien. Todo bien. ¡Ay, Patricio! Estamos, estamos. Alvarito, estamos. Ya tenemos casa, Diego, en México. Cuando quieran. Cuando quieran. Pernaval, como era el oso. ¿Ustedes han sido mi colchón? ¡Oye! ¡Esa huevada! ¿La escucha a esos pies? He notado un estado de ánimo muy diferente con muchachos en estos últimos días. Parece que ya estar a 5 o 6 días de retornar los tiene cantando, bailando y haciendo muchas otras cosas que no eran normales los primeros días del mundial, pero ya estamos cada vez más cerca y esta es una de las últimas salidas de los mundialistas que se ha grabado diariamente, todas las noches, todas las madrugadas. ¿En cuántas ciudades diferentes hemos grabado a mundialistas? A 5. 5 o 6 ciudades diferentes. La nueva camada. La nueva camada. Aquí yo ya tengo 34 años en 4 años. ¡Dios mío, qué vieja! Ok, ya no te llevan directo un técnico por la edad. Claro, no, pero la experiencia queda, eso es lo mejor. Por la edad ya no. Mariano, ¿cuán difícil fue iluminar eso ahí atrás? ¿Tú pusiste cada luz ahí atrás? ¿Cómo fue? Habla en serio. ¿Por qué se ríen? ¿A dónde lo hicimos nosotros? Ah, sí. ¿Tiene nada que armar en el video? Sí, 4 H y tiene puestos gelatinas arriba. Entonces me quedas ruego que te grabo, ¿no? ¿Otra vez? ¿Cuántos partidos viste en vivo y en directo? En vivo y en directo alcancé a ver solo dos partidos. ¿Cuántos partidos en vivo o no solo? Ecuador-Francia. Una experiencia riquísima. O sea, por pedazos, casi todo, pero por pedazos. ¿En el estadio? Dos. Pero uno y medio, hermano. Tres. ¿Cuáles? Claro, Ecuador-Honduras, Argentina-Nigeria y Colombia-Uruguay. En vivo, uno. Uno. El de Nigeria-Argentina. En vivo, dos. En vivo y en directo, dos. Los dos primeros de Ecuador. El primero y el segundo. La verdad. ¿No ha visto ningún? En vivo, dos. Dos partidos. Tres. Los dos de Ecuador. Ecuador-Suiza, Ecuador-Francia y Holanda-Australia. ¿En el estadio? En vivo. Dos Colombia-Uruguay y Ecuador-Suiza. Que a paixão da macer inteira Vai junto por você, Brasil Mostra a tua força, Brasil E amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto por você, Brasil Alô, Brasil El buen cigarro y la guitarra española Saltar balcones y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos y los viejos pastores El pan casero y la voz de Dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad ¡Aplausos! 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 Gracias.